Bienvenidos estudiantes, reciban un cordial saludo del Centro de Consejería Universitaria de nuestro recinto de Arecibo. Te habla Mayra Pellot, consejera profesional. Como parte de las estrategias para ayudar a nuestra comunidad universitaria a enfrentar este momento histórico que vivimos, el Centro de Consejería ha preparado una serie de videoclips en los que estaremos ofreciéndoles estrategias para culminar con éxito este semestre académico. En este primer video, compartiremos unas sugerencias importantes para afrontar estos momentos en que nos enfrentamos a nuevos retos por la cuarentena debido al COVID-19. Comencemos con varios consejos para el éxito, tanto académico como emocional y personal. Número 1. Es importante mantener una actitud positiva. Me gustaría comenzar con una reflexión bajada de internet que se titula Alérgico a las balas y dice así. Juan siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él le respondía. Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Juan estaba allí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Verlo realmente me causó curiosidad. Así que un día fui a buscar a Juan y le pregunté. No lo entiendo. No es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Juan respondió. Cada mañana me despierto y me digo a mí mismo. Juan, tienes dos opciones. Puedes elegir estar de buen humor o puedes elegir estar de mal humor. Elijo estar de buen humor. Cada vez que suceda algo malo, puedo elegir entre ser una víctima o aprender de ello. Elijo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a donde mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Elijo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero eso no es tan fácil. Protesté. Sí lo es, dijo Juan. Todo en la vida es acerca de lecciones. Cuando sacas todo lo demás, cada situación es una lección. Tú eliges cómo reaccionar a cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné de lo que Juan me dijo. Poco después, dejé la industria de los restaurantes para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Juan cuando tenía que hacer alguna lección en la vida. Varios años más tarde, me enteré que Juan hizo algo que nunca deba hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo resbaló en la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Juan fue encontrado relativamente pronto y llevado de urgencia a una clínica. Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Juan fue dado de alta aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Juan seis meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté, ¿qué pasó por su mente en el momento del asalto? Contestó, Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Segundo, cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía dos opciones, puedo elegir vivir o puedo elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo? Le pregunté. Juan continuó, Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en sus caras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto. Supe entonces que debía entrar en acción. ¿Qué hiciste? Le pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo, y respirando profundo grité, ¡Sí, a las balas! Mientras reían, dije, estoy eligiendo vivir. Opéreme como si estuviera vivo, no muerto. Juan vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendí que cada día tenemos la lección de vivir plenamente. Hoy te pregunto, ¿qué actitud vas a elegir? Recuerda, pensar de forma positiva nos motiva a trabajar para lograr las cosas, aunque éstas parezcan difíciles o sean un reto para nosotros. El mantener una actitud positiva evita que nos demos por vencido. Nos mueve a buscar alternativas para afrontar los obstáculos y a trabajar por alcanzar nuestras metas. En este momento, tendrás el reto de aprender a tomar las clases de una manera distinta desde tu computadora. Pero tranquilo, no estarás solo en el proceso. Esta es una oportunidad para enfrentar este tiempo difícil que vivimos sin tener que perder el semestre. Está atento a las instrucciones que la universidad y tus profesores te están impartiendo. Como segundo punto, evita que la ansiedad tome control de tu vida. La ansiedad se define como una preocupación o temor excesivo que afecta nuestro desempeño. Esta puede ser causada por la falta de control ante alguna situación o por la presión de tener que cumplir con varias responsabilidades al mismo tiempo. Para evitar que la ansiedad por la universidad se apodere de ti, primero, mantente informado de las instrucciones que la universidad te ofrece. Para esto, comunícate con tus profesores por Blackboard y mantente pendiente a la información que se brinda a través de la página de recinto y a tu correo oficial de estudiantes. Segundo, mantén al día tus clases y refuerza tus hábitos de estudio. Hay situaciones de las que tenemos control y otras de las que no. Pero, debemos ocuparnos de las que sí podemos controlar. En el caso de Juan, se lamentó dejar la puerta abierta. En tu caso, ocúpate de mantenerte al día en tus clases para evitar que se acumule el material y perder el control del semestre. En los próximos videoclips, estaremos ofreciendo consejos y estrategias de cómo estudiar. Recuerda, el éxito espera por ti. Decídete alcanzarte. En el Centro de Consejería, estamos para ayudarte. Pendiente al próximo video para consejos prácticos a la hora de estudiar. Gracias por ver el video. Traducido por Marie Arias www.apolarabieras.pecp.gr Discret�-los Acester de directive Le crayon Ellie Gracias.